Cinco contratos empañan candidaturas de mujer propuesta por Pedro para la Fiscalía. Pese a que el presidente afirmó que no conocía a las integrantes de su terna, se supo que Amélia Pérez tuvo contratos con su alcaldía. Reacción Nación Pulse Aunque todavía no se sabe quién será la próxima Fiscal General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia arrojó luces sobre la favorita para ocupar este cargo. Según la última sala plena de ese tribunal, todo parece indicar que la candidata Amélia Pérez es la favorita entre los togados. Pérez fue incluida en la terna junto con Ángela María Huitrago y Amparo Serón por el presidente Gustavo Petro el 2 de agosto pasado. Desde ese momento el mandatario ha asegurado que no las conoce y que se trata de una terna decente. Por ejemplo, durante el 26º Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria realizado en Bucaramanga, Petro dijo que había presentado una terna de personas a las que no conocía personalmente, pero que, como fiscales, se habían enfrentado a temas como el paramilitarismo. Presente una terna de personas que no conozco personalmente, que las conocí viendo cómo fiscales actuaban en los procesos sin tener contacto personal en procesos que tenían que ver con el paramilitarismo, dijo en su momento el mandatario. Contratos de Amélia Pérez durante la alcaldía de Petro Sin embargo, Caracol Radio reveló que esta abogada tuvo contratos con la alcaldía de Gustavo Petro entre 2013 y 2014, lo que no es algo irregular. Los contratos que publicó la emisora suman 93 millones de pesos y parecen contradecir lo que dijo el presidente, pues se trata de cinco documentos de la Administración Distrital de Petro en los que aparece el nombre de esta mujer, e incluso fueron firmados por algunos de los que actualmente son ministros del gabinete presidencial. Primero, contrato del 8 de febrero de 2013. Según afirmó la Frecuencia Radial, este tuvo una vigencia de dos meses y le asignaba labores de identificación y consolidación de información registrada de la Fiscalía acerca de la incidencia de la justicia e impunidad sobre la seguridad ciudadana. Además, afirma Caracol, este contrato fue firmado por Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud que, para ese momento, era secretario distrital de gobierno. Segundo, contrato del 8 de abril de 2013. El segundo contrato que reveló la cadena de radio tuvo una vigencia de un mes y medio y le asignaba a Pérez labores de investigación en conflictividades, violencias y delitos que le fueran asignados por su supervisor, dijeron en el noticiero. Tercero, contrato del 11 de diciembre de 2013. Este documento que tuvo la misma vigencia que el anterior le asignaba a Pérez las tareas de identificar elementos jurídicos que regulaban las retenciones transitorias que se llevan a cabo en la Unidad Permanente de Justicia UPJ y la normatividad que contempla procesos de privación de la libertad, explicó el medio. Cuarto, contrato del 23 de enero de 2014. Duró cuatro meses y elegó a la abogada propuesta para fiscal general labores relativas e investigaciones sobre conflictividad, violencia y delitos por el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana. Cinco, contrato 1368 de 2014. Tuvo una vigencia de dos meses y le asignaba a Pérez las labores de participar en la gestión integral del fortalecimiento de acceso a justicia formal y no formal comunitaria, según periodistas de Caracol Radio. Pérez cuenta con la experiencia necesaria como para ocupar el cargo al que actualmente aplica, pues tuvo la responsabilidad de investigar la masacre de El Aro. Enfrentó a las autodepensas en su mayor auge y hasta investigó lo ocurrido durante el atentado en el Floyd El Nogal en Bogotá. Lo que no se puede negar es que Pérez ya ha trabajado con el hoy presidente de la república. Esto no es algo raro, pues exfiscales como Francisco Barbosa y Néstor Humberto Martínez fueron, en momentos previos a su nombramiento, subalternos de los presidentes de turno e incluso tenían vínculos de amistad entre sí. No obstante, la negativa de Petro no se ajusta a un hecho real y es que Pérez trabajó bajo su administración.